El E-mail Estos artistas anglosajones Fueron canciones que eran como Una carta escrita Algo que yo nunca había hecho Y él me retó a hacer una carta Que no necesariamente tuviera rima O mucha metáfora O muchos versos poéticos Sino que realmente hablara muy directamente Como que le estoy escribiendo una carta a alguien Se me ocurre O se me ocurrió más bien hacer esta canción Que compuse yo mismo Letra y música Pensando en esa aventura que puede tener No sé, alguien No importa si Es en qué momento de su vida Pero ese encuentro casual Con una persona que lo deja marcado Y después esta persona decide No continuar con esa relación Por la razón que sea Entonces en la obsesión El tipo empieza a escribir su carta Y le empieza a escribir muchísimas cartas Que la verdad como en estas épocas Ya no se ocupan las cartas Muy poca gente las ocupa Lo que más se ocupa es el E-mail Por eso se me ocurrió Dije bueno Voy a dejar el título como el E-mail Sería más coherente en esta época Que además tiene como invitados A Eric Neville Gitarrista de la banda de rock mexicana DLD Y a Richie Arreola Que toca el bajo Con la super banda Belanova También banda mexicana De música electrónica Y esta canción inicia Y esta canción inicia así Diciéndole que le va a seguir escribiendo Y que él sabe que Aunque no le conteste sus correos Ella los está leyendo Y que la va a esperar En el mismo lugar Donde se dieron el primer beso Con la ilusión de volverla a ver Y volverla a besar Y en fin Es muy cinematográfica Me imagino la película perfecta Cuando estoy viendo la canción Y es muy emocionante Así que disfruten del E-mail